Y pocas veces nos paramos a pensar de verdad todo el trabajo que hay detrás de objetos cotidianos, como por ejemplo, unas tijeras. Vamos a ver, unas buenas tijeras de peluquero. La familia Arteros lleva desde 1909 fabricándolas y ya son cuatro generaciones. Pero ¿cuál es el secreto de su éxito? Uno de ellos, que el corte de sus tijeras sea tan limpio como suave. En esta sala de ordenadores empieza todo. Te inventas el diseño en la cabeza y lo plasmas ahí, ¿no? Exacto. Las piezas, los tornillos, los logos. Nosotros le damos volumen y lo que hacemos es, se hacen los primeros testeos manuales. Y se diseña con paciencia hasta que el trabajo es perfecto. Herramientas muy ergonómicas que les ayuden a su día a día, a su trabajo. Pues son muy exigentes los peluqueros. Por eso son las más evolucionadas y sofisticadas de todas las que conocemos. Nos lo cuenta Alex, cuarta generación de la familia Artero. Desde 1909 fabricando tijeras para el mundo entero. Sí, no salió la rima. Mis bisabuelos empezaron a ofrecer material a los esquiladores. Esquiladores para ovejas y esquiladores para caballos. Aunque pocas veces uno es consciente de todo el trabajo que hay detrás. El diseño de la tijera se plasma aquí, en acero japonés, el más duro. Albert manipula esta máquina que empieza a dar forma a las hojas. Vamos a ver lo que ha hecho esta máquina. Que son estas láminas de las tijeras, ¿no? Sí, aquí ha hecho el vaciado. Esta cóncava, que sería esta de aquí, es donde se apoyan las tijeras y la convexa que es la exterior. Después se unen aquí. Siguiente paso. Siguiente paso, le traigo a Ramón, que es quien suelda las blades para que los suelde con los mangos. Con esos mangos que están aquí todos sueltos, ¿eh? Hay unos de derecha y otros de izquierda. Luego se pulen y se les saca brillo hasta que reluzcan. Y Elena afila los cuchillos y comprueba su corte. Esta es la prueba del algodón. Sí, lo probamos con papel higiénico, ya que es el más delicado y procuramos no hacer fuerza con la mano para comprobar que realmente está bien afilada. ¿Y qué tal está afilada esta? Esta ha quedado muy bien. Pasaría a control de calidad. Luego, un láser muy preciso, las marca. Y ahora sí, se juntan las piezas. Por último, la prueba de la dureza, casi la más importante. Ponemos en el durómetro, en la teana, aplicamos. Entonces, la punta, que es una punta de diamante, tiene que apoyarse totalmente con la tijera. Ahora ya le aplicas la fuerza. Ahora aplicamos la fuerza. 150 kilos. La dejamos, nada, tres o cuatro segundos que se aposente bien. Eso es lo que tiene que aguantar el acero, ¿eh? Correcto. Y se comprueba, sí, que soporta el peso. Se empaquetan y se mandan a prácticamente todo el mundo, después de una elaboración tan cuidada, que incluso nosotros ahora apreciamos la belleza de unas tijeras. Visto cómo se fabrican y ahora vamos a conocer los muchos tipos de tijeras que hay. Yo que solo tengo la de pescados, imagina, Lucía, seguro que me voy a sorprender, ¿no? Sí, pero te vas a sorprender porque para pescado también hay, que son las que tengo aquí detrás. Pero hoy no hablamos de esas, hoy hablamos de las que vienen a buscar los peluqueros, que tienen más de 100 tipos dependiendo del tamaño, del acero que se haya utilizado, el uso que se le vaya a dar y de si es ergonómica, si se adapta a la mano. Te voy a enseñar una que me ha llamado mucho la atención, además de que se adapta muy bien a los dedos. Es muy bonita, mira qué detalle tiene, es una calavera grabada en un lateral. ¡Qué chula! Digo que es ergonómica porque se ponen los dedos así. Pero con esa te cortan el pelo desde la puerta, ¿no? Es larguísima. Sí, podrían. Pero bueno, yo la que te quiero enseñar hoy es la última que ha entrado aquí, que nos la trae Silvia, que es la más exclusiva, la más cara también, ahora te voy a decir que lo adivines tú el precio, pero antes quiero que Silvia nos cuente por qué es tan buena esta tijera. Bueno, esta tijera está hecha con acero Swiss Powder, que se llama, y es de extrema calidad. Por la dureza, el filo que tiene, la ergonomía, todo lo que el pelo quiere. Bueno, gracias Silvia, ahora sí te toca a ti, Roberto, que le pongas un número a esta tijera que es la joya de la corona. A ver, partiendo de la base de que mi suegra es peluquera, tengo unos conocimientos previos, te digo que eso cuesta 673 euros. Casi, casi, tu abuela estaba por ahí bien, vale un poquito más, 978 euros. Mi abuela no, mi suegra. Y además Silvia nos contaba... Ay, perdona, tu suegra. Que me la has puesto más mayor. Que lo he escuchado mal. Bueno, casi mil euros, pero una cosa muy importante, quien compra estas tijeras tiene más, nos lo decía Silvia, que en busca calidad ya sabe que viene hasta aquí. Darle la enhorabuena a la familia Artero, desde 1909, fabricando tijeras. Gracias Lucía. Y si les gustan las frutas de...